Los Juegos Paralímpicos en Tokio y aquí en Madrid, la Casa Paralímpica de España, hasta el 5 de septiembre, el Palacete de los Duques de Pastrana, será el lugar de reunión para que familiares y deportistas puedan hacer seguimiento de los éxitos de nuestros paralímpicos. La inspiración japonesa impregna todas las salas en las que habrá actividades mañana. Nos vamos hasta allí, María, que te veo ya muy bien ataviada. Nos damos un paseo, nos haces de guía. Bienvenidos a Japón, pero no estamos en el país de Japón, no, señores, sino en el Palacete de los Duques de Pastrana, que también es la sede deportiva y cultural de la ONCE y que ahora se ha convertido en un pedacito de Japón, ¿verdad? ¿Qué me estás poniendo? Te estoy colocando el michiuki, que es una prenda exterior que se suele colocar sobre el timón para abrigar normalmente. Bueno, hoy ha sido la gran inauguración de la Casa de España Paralímpica aquí y bueno, a partir de mañana, para todo el público, vamos a tener actividades como, por ejemplo, pues la escritura tradicional, nos te estás poniendo Madrid Directo. Directo, sí. Que sería Madrid Directo. Esto aquí, tu nombre, María Calle, Madrid Directo. Está puesto, aquí pongo mi firma. Ay, ay, la firma del artista. Bueno, pues ella va a ser una de las personas que van a estar aquí enseñando caligrafía para todo el público que quiera aprender y trasladarse. También tendremos exhibiciones de artes marciales y estamos aquí con el presidente paralímpico. ¿Qué otras actividades vamos a tener en esta Casa de España? Bueno, nos hemos traído un pedacito del país del sol naciente y queremos que la ciudadanía y sobre todo nuestros patrocinadores, sus trabajadores puedan venir a compartir un ratito con nosotros a practicar deporte paralímpico también. Vamos a ver exhibiciones de deporte paralímpico, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿qué vamos a poder ver? Bueno, un poquito de baloncesto, que es un deporte espectacular, muy difícil cuando uno no lo ha probado nunca. Algún tiro de fútbol, como hacen las personas ciegas, sin ver al portero o algún otro deporte. Y además, pues tendremos toda una serie de sorpresas relacionadas con la cultura, las tradiciones japonesas, la lengua... Hasta el 5 de septiembre, ¿qué horario tiene para la gente que pueda venir? Bueno, pues vamos a estar de las 10 de la mañana hasta las 2 y por la tarde de las 7 a las 11. También se podrá ver algo de deporte paralímpico, de los Juegos de Tokio, a través de nuestras pantallas. Interaccionar con los deportistas. Claro, claro, porque irán llegando, volverán de Tokio después de su participación por medidas de seguridad y vendrán aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo voy a venir con estos chicos. Cuidado, cuidado, yo creo que nos tenemos que marchar, pero ¿qué estáis practicando ahora mismo? Nagi Natayutsu. ¿Y eso qué es? Somos una escuela de Madrid que trabajamos la disciplina de las mujeres samuráis. ¡Hala! Las mujeres samuráis. Bueno, pues nada, no os quito más tiempo y a seguir. Parecía un jardín japonés, pero mira, nuestro plato también se va a convertir en un jardín, pero... ... ... ...